Taladores furtivos de maderas preciosas aprovechan cometer estos actos ilegales en zonas que no tienen propietarios y se encuentran alejadas. Los puntos críticos son principalmente en partes de los municipios de Morelos y Bacalar que colindan con Campeche y Yucatán. Donde puede existir tala clandestina es donde no tienen permisos de aprovechamiento en los terrenos, vamos a decir, terrenos nacionales, los que están un poco más retirados. Es ahí donde sabemos que existe tala clandestina, se los llevan para otros lugares, cortan la madera y se la están llevando, están depredando. No existen multas ejemplares que acaben con taladores furtivos, por lo que continúa y aún más personas se suman a estas actividades ilegales. Sí tenemos, de hecho, ya ahorita se están trabajando algunos comités auxiliares con la Profepa y están reforzando esas zonas precisamente para evitar en lo posible que se sigan dando estos clandestinajes de madera. Cristóbal Uc Medina, presidente de la Sociedad de Productores Forestales, señaló que se está trabajando en conjunto con Profepa para la implementación de comités auxiliares con el objetivo de cuidar la selva y sus maderas preciosas. Con imágenes de Marcial Matines para Notivision, Erika Novello.